Aurelio, platícame, ¿qué representa para ti estar apoyando este gran evento con causa? Bueno, pues para mí es muy importante, por supuesto, estar participando en este gran evento y sobre todo, tener la oportunidad, como tú dices, de poner nuestro granito de arena para en este evento con causa la gente podamos participar y sobre todo a través de un donativo de una cobija, ropa que esté en buen estado, que hay tanta gente que desafortunadamente lo necesita, pues bueno, apoyar con un granito de arena para nosotros como Aurelio Lozano, como Escuela Clase y Estilo es muy importante y además pues con la sorpresa de que nos nominaron para, sí, fíjate, afortunadamente nos nominaron para estar como consagrados de México con los 35 años de experiencia que tiene tu servidor Aurelio Lozano y la Escuela Clase y Estilo, así es que aportar este granito de arena para en este evento con causa, abonar para gente que lo necesita, desde luego que es un detalle muy bonito, ayudar desde el corazón Ay, pues felicidades Aurelio, ¿algo más que deseas agregar? No, al contrario a ustedes, muchísimas gracias porque también con su cobertura hacen que esto se haga más grande, que más gente conozca y por supuesto siempre agradecer de todo corazón pues a Televisa que le da importancia desde luego a este tipo de eventos Aurelio, por términos de edición, ¿cuál es tu nombre completo y tu cargo? Aurelio Lozano Ochoa, Director General, Escuela Clase y Estilo Súper bien, gracias Aurelio Gracias, hija Gracias, hija Gracias, hija Gracias, hija Gracias, hija